Yo edifique una montaña de mentiras que acabó cayendo sobre mí De la verdad fui equilibrista y me arriesgué a cruzar la pista Tantas veces sin la red que un día resbalé y vine a dar Con todos mis enredos ante ti y no te oí decir más que este refrán Fue tantas veces el cántaro a la fuente que se rompió al final Y así con el capricho del colibrí que va volando de flor en flor Sin darme cuenta que me mi vida, que me mi vida Yo fui el trapecista que se atrevió a dar el triple salto mortal Y hoy está solo en su caída Tan solo sin tu amor Tan solo sin tu amor Tan solo sin tu amor Yo me perdí en tanta estúpida aventura Que le di la espalda a la razón No me paraba ni el temor a la ruptura Si me sorprendías en la traición Y un día resbalé y vine a dar Con todos mis enredos ante ti Y no te oí decir más que este refrán Fue tantas veces el cántaro a la fuente que se rompió al final Y así con el capricho del colibrí que va volando de flor en flor Sin darme cuenta que me mi vida, que me mi vida Yo fui el trapecista que se atrevió a dar el triple salto mortal Y hoy está solo en su caída Tan solo sin tu amor Tan solo sin tu amor Y así con el capricho del colibrí Que va volando de flor en flor Sin darme cuenta Que me mi vida, que me mi vida Yo fui el trapecista que se atrevió A dar el triple salto mortal Y hoy está solo en su caída Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora Y hoy está solo en la traición Y ahora Gracias por ver el video